Canal 12 siempre ha estado de la mano de las familias nicaragüenses durante muchos años, por lo que la Unión de Presos y Presas Políticas se solidarizan y condenan dicho embargo contra la DGI, brindando noticias y una programación variada. Asimismo, Canal 12 ha acompañado a familiares de presas y presos políticos, familiares de asesinados y exiliados, todos víctimas de la dictadura Ortega Murillo, visibilizando sus denuncias y opiniones, elevando siempre su voz. Desde la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses, UPPN, Organización de Escarceladas y Escarcelados, políticos, víctimas de crímenes de lesa humanidad, reconocemos la importante e incansable labor que realiza Canal 12, de entrega y servicio al pueblo de Nicaragua. Sería una pérdida grave para los medios de comunicación, veraces y profesionales, si se lograra el embargo arbitrario de Canal 12 por parte de la DGI. Como ciudadanía en oposición al régimen y en defensa de la libertad de expresión, nos preocupa que una vela más sea apagada. Gómez exige a las autoridades el cese al ataque de dicho medio. Nuestra solidaridad con todos los trabajadores, propietarios y demás personal que hacen sus distintos aportes para que Canal 12 siga funcionando. No están solos, el pueblo de Nicaragua los respalda. Instamos a toda la ciudadanía que quiere vivir en democracia y libertad a elevar su voz para que no haya más atropellos de parte de esta dictadura, que no se pretenda clausurar más medios de comunicación y que se logre justicia y libertad para las presas y presos políticos en Nicaragua. El embargo en contra de dicho medio televisivo fue realizado el pasado 11 de septiembre.